Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Vamos a hablar del avance del capítulo 48, donde veremos el desafío de sentencia y hambre, que es una de las pruebas más importantes. Pues los desafiantes tendrán que darle a todo para quedarse con el alimento que es fundamental durante todas las pruebas y de eso depende el desempeño que tengan en la semana. Esta semana los chalecos serán para las mujeres, así que los equipos Beta, Gamma y Alpha tendrán que darlo todo para poder seguir en pie y no sentenciar a ninguna de sus chicas. Realmente en el avance se ve que las mujeres están bastante efusivas y contentas. ¿Qué equipo ganará el día de hoy la comida? Yo quiero saber a ustedes qué opinan, quién les gustaría que ganara y por qué motivo, razón o circunstancia. Además de eso los invito para que nos sigan y comenten por supuesto. Chao.